¿Cuál razón tenemos para juntos congregarnos? La razón es una, alabar a nuestro Dios. ¿Cuál razón tenemos para amarnos como hermanos? La razón es una, Jesucristo lo mandó. Alabemos, compadre sin balón, alabemos, alzando las manos. Aleluya, aleluya, amoroso, rey de reyes, Cristo el Señor. Alabemos, alabemos, compadre sin balón, alabemos, alzando las manos. Aleluya, 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 amoroso, rey de reyes, Cristo el Señor. Alabemos, alabemosle por sus mandamientos, alabemosle porque Él es Dios, con su amor, con pandero y símbolo, alzando las manos, por su perdón, por su libertad. Alabemosle, aleluya. Alabemosle, aleluya. Alabemosle, aleluya. ¡Alabemosle, aleluya. Alabemosle, aleluya. Alabemosle, aleluya. Alabemosle, aleluya. ¿Cuál razón tenemos para proclamar a Cristo? La razón es una, el mensaje de perdón. ¿Cuál razón tenemos de cantar ante las pruebas? La razón es una, que Jesús nos libertó. Alabemosle, aleluya. Alabemosle, aleluya. Alabemosle, aleluya. Alabemosle, aleluya. Alabemosle, aleluya, aleluya, amoroso, rey de reyes, Cristo el Señor. ¡Alavemos! ¡Alavemos! ¡Compandero y sin balón! ¡Alavemos! ¡Alavemos! ¡Alzando las manos! ¡Aleluya! 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 ¡Sobor! ¡Rey de Reyes! ¡Cristo el Señor! ¡Alavemos! ¡Alavemos! ¡Compandero y sin balón! ¡Alavemos! ¡Alavemos! ¡Alzando las manos! ¡Aleluya! 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 ¡Sobor! ¡Rey de Reyes! ¡Cristo el Señor! ¡Alavemos! ¡Aleluya! 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 ¡Sobor! ¡Rey de Reyes! ¡Cristo el Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Los hombres dicen, que la unión es la fuerza, y tratan de unirse. Ellos proclaman, que el futuro está al frente, y tratan de avanzar, de avanzar. Más los santos de este siglo, olvidaron las palabras de Jesús, de Jesús. Que sean uno como el Padre y yo, somos uno. Que sean uno, y que se amen como el Padre y yo. Uno somos y así, nos amamos, con tan grande amor. Solo así florecerá, en cada corazón. El amor de Dios, que Jesús en la cruz, consumó. ¿Cómo te olvidas, lo que Cristo dijera, del amor a tu hermano? Y así te engañas, pretendiendo agradarle, despreciando al que no piensa igual. Y rechazas todo trato, manteniéndote alejado, si en amor y unidad, los creyentes deben al Señor proclamar. Que sean uno, y que se amen como el Padre y yo. Unos somos y así, nos amamos, con tan grande amor. Solo así florecerá, en cada corazón. El amor de Dios, que Jesús en la cruz, consumó. Para que el mundo, pueda ver en los santos, el reflejo de Cristo. Y al que muriera, clavado en el madero, puedan reconocer y adorar. Nuestras manos en las hadas, en un ágate divino, en amor y unidad. Proclamar al que vino a morir, por salvarnos. Que sean uno, y que se amen como el Padre y yo. Unos somos y así nos amamos, con tan grande amor. Solo así florecerá, en cada corazón. El amor de Dios, que Jesús en la cruz, consumó. El amor de Dios, que Jesús en la cruz, consumó. El amor de Dios, que Jesús en la cruz, consumó. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, oh bendito Salvador, mi Redentor, al contemplar tu hermosa creación que hiciste para mí. Se llena de emoción, vibra de gozo mi ser, cuando recuerdo de tu amor. ¿Cómo quisiste morir para salvar? A la corona de tu creación. Te exalto mi Cristo, te exalto mi Cristo. En mi vida eres tú, mi gran amor, al recordar como quisiste tú brindarme tu perdón. Se enciende mi lengua y canta tu gloria. Oh linaje del gran Dios, renuevo fiel. Cuando valiente te enfrentaste, triunfando sobre la mar. Se llena de emoción, vibra de gozo mi ser. Cuando recuerdo de tu amor. Como quisiste morir para salvar a la corona de tu creación. Que se llena de emoción. Si llena de emoción, vibra de gozo mi ser. Cuando recuerdo de tu creación. Cuando recuerdo de tu creación. Se llena de emoción. A ti, Señor, mi corazón entrego yo Pongo en tus manos la sustancia de mi ser Polvo yo soy, más en tus manos puedo ser Copa de paz, vaso de fe, un recipiente de tu amor Polvo yo soy, más en tus manos puedo ser Copa de paz, vaso de fe, un recipiente de tu amor Transformame del barro en copa de gracia A la toque de tus manos, benditas, Señor Canal de bendiciones, corrientes de vida Que apuren los sedientos para salvación Mi buen Jesús, te pido yo, póngase en mí La transparencia de una vida y santidad Que sea yo de tu bondad tan pura fiel Donde el doliente pueda hallar dichas olas, amor y fe Que sea yo de tu bondad tan pura fiel Donde el doliente pueda hallar dichas olas, amor y fe Transformame del barro en copa de gracia A la toque de tus manos, benditas, Señor Canal de bendiciones, corrientes de vida Que apuren los sedientos para salvación Barro yo soy y el alfarero Eres tú, dame la forma con el molde de tu amor Yo quiero ser canal de gracia y de poder Y que derrame bendición y el mince de perdón Yo quiero ser canal de bendición y el mince de perdón Transformame del barro en copa de gracia A la toque de tus manos, benditas, Señor Canal de bendiciones, corriente de vida Que apuren los sedientos para salvación Transformame del barro en copa de gracia Transformame del barro en copa de gracia A la toque de tus manos, benditas, Señor Canal de bendiciones, corriente de vida Que apuren los sedientos para salvación Necesitamos un avivamiento en todo lugar Necesitamos un avivamiento en todo lugar Norte, sur, este y oeste Necesitamos un avivamiento en todo lugar En los postreros días, dijo Joel Que sobre toda carne, su espíritu vendrá Estos son los días que esto sucediendo está Ya está el avivamiento en todo lugar Ya está el avivamiento en todo lugar Ya está el avivamiento en todo lugar Norte, sur, este y oeste Norte, sur, este y oeste Ya está el avivamiento en todo lugar Nuestros hijos profetizando están Nuestros ancianos también soñando están Y visiones, nuestros jóvenes mirando están La promesa del Señor cumpliendo fe está Tú necesitas que se avivamiento Muy dentro de ti Yo necesito ese avivamiento Muy dentro de mí Que me llene, que me quie Y me haga profetizar Yo necesito ese avivamiento Muy dentro de mí Ya está, ya está ese avivamiento Ya está el avivamiento en todo lugar Ya está el avivamiento en todo lugar Norte, sur, este y oeste Ya está el avivamiento en todo lugar Ya está el avivamiento en todo lugar Norte, sur, este y oeste Ya está el avivamiento en todo lugar Ya está el avivamiento en todo lugar Norte, sur, este y oeste Ya está el avivamiento en todo lugar Ya está el avivamiento en todo lugar Norte, sur, este y oeste En la fuente De aguas vivas Pude yo calmar La sed de Dios Esa fuente Esa fuente Jesucristo Hoy tiene poder Para sanar Dulce manantial De vida eterna Ploya sin cesar Para mi bien En el monte santo Brotó Un torrente Un torrente Un torrente de El amor De Dios Cristo dijo Si alguno tiene sed Venga a mi y bebas esa fuente aún destila agua para que puedas tomar los vientos vengan prestos y podrán así su sed calmar dulce manantial de vida eterna fluye sin cesar para mi bien en el monte santo roto un torrente del amor de Dios dulce manantial gracia bendita fluye sin cesar trayendo trayendo paz en terrible monte brotó un torrente del amor de Dios dulce manantial de vida eterna gracia fluye sin cesar fluye sin cesar para mi bien en el monte santo brotó un torrente del amor de Dios dulce manantial dulce manantial dulce manantial gracia gracia bendita fluye sin cesar trayendo trayendo paz en terrible monte brotó un torrente del amor de Dios un torrente del amor de Dios que nos amemos como como el mando que en el Padre seamos uno en verdad nuestro amor perfeccionado en la unidad la unidad unidos en la adversidad unidos en gozo y en fe unidos en la compasión y el amor esta es la unidad del Señor unidos en quien nos salvó Jesús nuestro tierno pastor para que el mundo crea en el Señor y tomados de la mano en amor todos juntos caminemos en Jesús en Jesús unidos en la adversidad unidos en gozo y en fe unidos en la compasión y el amor y esa es la unidad del Señor unidos en quien nos salvó Jesús nuestro tierno pastor y nunca podremos Al hombre traer, a los pies de quien por todo padeció, si a la postre nos separa el desamor, desamor. Unidos en la adversidad, unidos en gozo y en fe, unidos en la compasión y el amor. Y esa es la unidad del Señor, unidos en quien nos salvó, Jesús nuestro tierno pastor. Unidos en la compasión y el amor, unidos en quien nos salvó, Jesús nuestro tierno pastor. Jehová te oiga en el día de conflicto. En nombre del Dios de Jacob te defienda, te dé conforme al deseo de tu corazón. Y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, en tu salvación. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, en tu salvación. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Estos confían en caballos. Más nosotros nos alegraremos en tu salvación, en tu salvación. Más nosotros nos alegraremos en tu salvación. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, en tu salvación. Y alzaremos bendón en el nombre de nuestro Dios. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, en tu salvación. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Más nosotros nos alegraremos en tu salvación, en tu salvación. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Más nosotros nos alegraremos. Nosotros nos levantamos y estamos en pies. Más nosotros nos levantamos y estamos en pie Más nosotros nos levantamos y estamos en pie Más nosotros nos levantamos y estamos en pie, más nosotros nos levantamos y estamos en pie, más nosotros nos levantamos y estamos en pie. Venimos ante el altar de tu gracia Buscando paz y consuelo en ti No nos rechaces Señor Concédenos tu perdón Oye nuestra oración Oh Dios tu gracia y tu perdón Tu amor y tu bondad De ti queremos hoy tener Oh Cristo Tu luz alumbre mi vida Y me señale la senda de amor No nos rechaces Señor Recibe nuestro clamor Oye nuestro clamor Jesús tu gracia y tu perdón Tu amor y tu bondad De ti queremos hoy tener Oh Cristo Tu luz alumbre mi vida Y me señale la senda de amor No nos rechaces Señor No nos rechaces Señor Recibe nuestro clamor Oye nuestro clamor Jesús tu gracia y tu perdón Tu amor y tu bondad De ti queremos hoy tener Mira bendecita Jehová Vosotros todos los siervos de Jehová Los que en la casa de Jehová Estáis por las noches Alzad vuestras manos al santuario Y bendecita Jehová A Jehová Alzad vuestras manos al santuario Y bendecita Jehová Decesión bendecita Jehová El cual ha hecho los cielos y la tierra Decesión bendecita Jehová El cual ha hecho los cielos y la tierra Alzad vuestras manos Alzad vuestras manos Alzad vuestras manos Alzemos las manos Alzemos las manos Alzemos las manos al cielo Bendigamos a nuestro grande Alzad vuestras manos Alzad vuestras manos Alzemos las manos Alzemos las manos Alzemos las manos al cielo Bendigamos a nuestro grande Bendigamos a nuestro grande Bendigamos a nuestro grande Bendigamos a nuestro grande Porque pacientemente hemos esperado en él Aleluya Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Me hizo sacar Del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezo mis pasos Y enderezo mis pasos Puso luego en mi boca Cántico nuevo Alabanza nuestro Dios Verán esto muchos Y temerán Y confiarán En Jehová Y confiarán En Jehová Confíen en Jehová Confíen en Jehová Y glorifiquen su nombre Porque él te ha exaltado Aleluya 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 Te glorificaré Oh Jehová Te glorificaré Oh Jehová Porque me has exaltado Y no permitiste Que mis enemigos Se alegraran de mí Jehová Dios mío A ti clamé Y me sanaste Has cambiado Mi lamento En baile Desataste mi silicio Me ceñiste De alegría Por tanto A ti cantaré Gloria mía Y no estaré Gloria mía Callado Has cambiado Mi lamento En baile Desataste mi silicio Me ceñiste De alegría Por tanto A ti cantaré Gloria mía Y no estaré Callado Te glorificaré Te glorificaré Oh Jehová Te glorificaré Oh Jehová Porque me has exaltado Y no permitiste Que mis enemigos Se alegraran de mí Jehová Dios mío A ti clamé Y me sanaste Has cambiado Mi lamento En baile Desataste mi silicio Me ceñiste De alegría Por tanto A ti cantaré Gloria mía Y no estaré Callado Has cambiado Mi lamento En baile Desataste mi silicio Me ceñiste De alegría Por tanto A ti cantaré Gloria mía Y no estaré Callado Jehová 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 Dios mío Te alabaré Para siempre Te alabaré Para siempre Te alabaré Para siempre Te alabaremos Para siempre Porque tú eres Digno De toda la banda Digno Es el cordero Digno Es el cordero De alabanza Gloria, honra y honor Digno Es el cordero Digno Es el cordero De alabanza Gloria, honra y majestad Digno es el cordero de toda la majestad, alabémosle, adorémosle, Jesús es nuestro rey. Digno es el cordero de toda la majestad, alabémosle, adorémosle, Jesús es nuestro rey. Digno es el cordero, digno es el cordero de alabanza, gloria, honra y honor. Digno es el cordero, digno es el cordero de alabanza, gloria, honra y honor. Digno es el cordero de toda la majestad, alabémosle, adorémosle, Jesús es nuestro rey. Digno es el cordero de toda la majestad, alabémosle, adorémosle, Jesús es nuestro rey. Digno es el cordero de toda la majestad, alabémosle, adorémosle, Jesús es nuestro rey. Digno es el cordero de toda la majestad, alabémosle, adorémosle, Jesús es nuestro rey. Digno es el cordero de toda la majestad, alabémosle, Jesús es nuestro rey.